Hace tiempo que quiero decirte que ando buscando algo serio Tienes miedo al compromiso y ya no estoy para cuenta Y es que no me van esos amores de Android, esos amores de Facebook Ese amor de WhatsApp, a mi no me va A mi no me va, a mi no me va Ese amor de WhatsApp, a mi no me va A mi no me va, a mi no me va Ese amor de WhatsApp, a mi no me va Ya te vas con él y conmigo a mi mismo tiempo Frases bonitas me tomas como un tonto En tus mentiras ya estoy harto Tus engaños ya no van de más A él le envías tu corazón Y a mi me llamas amor Veo poca realidad y mucha ficción Dejarlo es lo mejor Tienen luz, tienen cámara con un poco de acción Son objetos de Facebook subiendo tentación Mujeres mentirosas reparten ilusión Con un charo, con un flash, pierdes la decisión Serias en Facebook, guaras en realidad Guapas en Facebook, feas en realidad Mira su Snapchat, Twitter, Whatsapp Esos amores se han vuelto a Whatsapp Y es que no me van Esos amores de Android Esos amores de Facebook Ese amor de Whatsapp A mi no me va 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 Ese amor de Whatsapp No, a mi no me va Sé que soy yo la que te molesta Tú le entregas completo tu amor Y me llenas de muchas mentiras Y me llenas de muchas mentiras Esos mensajes fantasmas Esos amores de hoy Solo dan ilusiones Un mundo falso en colores Y a mi no me va Y a mi no me va 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 Ese amor de Whatsapp No, a mi no me va Esos amores de Android Esos amores de Facebook Ese amor de Whatsapp A mi no me va Hace tiempo que quiero decirte Que ando buscando algo en serio Algo en serio Tienes miedo o compromiso Y yo no estoy para no me va Esos amores de Android Esos amores de Facebook Ese amor de Whatsapp A mi no me va A mi no me va A mi no me va Ese amor de Whatsapp A mi no me va